El Dios real, que nadie te lo quita en este momento, dile aquí estoy Señor, aquí estoy Padre Santo, haz conmigo lo que tú quieras Señor, lo que a ti te agrade Señor Jesús. Tócame Señor Jesús, tócame Padre amado, que quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu grandeza Señor, tócame Señor Jesús. Aquí está tu encuentro, el Señor contigo hermano, aquí está tu Dios, el lleno de amor y misericordia, quien te quiere abrazar en este momento. Señor Jesús, no importa tu pasado, lo que importa es lo que tú quieras hacer de aquí en adelante. Si tú quieres que el Señor te siga tocando, dile Señor, toca Señor Jesús, toca mi alma Padre, toca mi alma Señor Jesús. Que quiero sentir tu amor, toca mi alma Señor Jesús. Por el avance a ti Señor, por el avance a ti Señor. Aleluya, 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 porque tú eres santo. Tócame mi alma Señor, tócame mi corazón, tócame mi corazón, que yo quiero sentir tu presencia, y saber que me amas Señor. Y saber que me amas Señor, toca mi alma Señor. Toca mi alma Señor, porque yo pecador, me confieso de todas mis culpas y pido perdón en mi Señor. Toca mi alma Señor, tócame mi corazón. Toca mi alma Señor, sana mi corazón, porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor. Toca mi alma Señor, peroability de ti Señor. Tu Diosguien tu alma Señor, toca mi alma Señor. Denmi completa en comhopación. Toca mi alma Señor, trata mis cadenas Señor. No permitas que siga en el fango. Rescate mi vida Señor. Toca mi alma, Padre Con el fuego de tu amor Purifica mi alma, Señor Jesús Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Que el pecado lo ha hecho de piedra Y quiere romperse a tu voz Toca mi alma, Señor Y haz de mí un servidor Que yo quiero entender mi palabra Y saber que me amas, Señor Pide que te toque a él Toca mi alma, Señor Sana mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor Repita en compasión No perdidas, que sirve en el fango Rescata mi vida, Señor Tu caminando, Señor Tu caminando, Señor Toca mi alma, Señor Tu caminando, Señor Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Tu caminando, Señor Tu caminando, Padre Santo Purifica mis pensamientos, Señor Lávame, Señor Mis heridas, Señor Tócame, Divino Maestro Toca mi alma, Padre Santísimo Bendito sea tu nombre, Señor 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 Bendito sea tu nombre, Señor